Sí, creo que la cosa más importante, que son jugadores importantes, y sé que en muy poquitito tiempo van a conseguir club. Necesitan jugar, necesitan... son jugadores con mucho nivel, mucha categoría, bueno, pero necesito otras cosas. ¿Era una decisión que ya la venías pensando desde hace rato, digo, esta última semana, o te decidiste por algo en particular que viste en estos días? No, el plantel más o menos ya lo vengo viendo y trabajando desde el primer día que llegamos. Bueno, siempre hay que tomar decisiones con el plantel que vos te querés quedar, con los jóvenes que querés trabajar. Pero me parece que también la cosa más importante es cómo está el grupo, en lo que han trabajado estos días conmigo, con mucho entusiasmo, con muchas ganas, queriendo hacer mostrar todo para poder jugar. Hemos trabajado, creo, correctamente, no exageradamente, pero correctamente para el partido del domingo. Estamos pensando en el partido. Como exjugador, también imagino que en su momento te gustaba que las cosas te la dijeran de frente, que tampoco los haya a ser hecho a ellos perder tanto tiempo, y en definitiva hablarlos cara a cara, porque insisto, esto también hace un grupo y hace la convivencia. Sí, también es parte, me parece, del manejo de un entrenador. A mí no me gusta decir las cosas a través de los medios, sino lo he hablado personalmente con él, yo le he comentado lo que quiero, lo que necesito. Bueno, por ahí no pueden estar de acuerdo con la decisión, pero ya está tomado. ¿Tenés el equipo? ¿Lo vas a dar? ¿Cómo te vas a manejar en este esquema? Sí, vamos a tratar de, bueno, mañana vamos a terminar un poco todo lo que tenemos programado, y ya por ahí mañana le voy a dar la formación. Sí que voy a poner dos jugadores, tanto Lanzini como Solari, son los dos que van a jugar. Y después, bueno, después lo demás ya se lo vamos a comentar. Pero son dos jóvenes que me gustan, que me parece justo mostrarlos en las condiciones que están, en el que prácticamente están recuperados, casi todo el plantel está recuperado, le hizo muy bien ganar el partido contra la Nuz, así que están con mucho entusiasmo y muchas ganas los jugadores, eso es lo que me gustó. Y en relación a la idea general de Ramón Díaz, mientras fue técnico de River, del juego de los equipos de Ramón, ¿qué diferencia vamos a encontrar desde la previa, después en la cancha severa? No, sabemos que vamos a jugar con una media punta, y con dos puntas, eso vamos a tratar de hacerlo casi todo el campeonato, prepararlo, por supuesto, buscando las características de los jugadores. Ahora me decidí por estos jóvenes que me parece justo mostrarlos, así que lo han hecho bien en las dos prácticas de fútbol que hemos hecho, así que me gustaron, así que bueno, tienen la oportunidad de jugar. Para lo que se viene, está complicado traer jugadores de jerarquía, hay uno que está libre, que ha hablado también, pero que juega en Boca. ¿Te gusta, Román? Sí, como jugador me encanta. ¿A quién no le gusta a Riquelme como jugador? No, pero me parece que está muy identificado con Boca, y me parece justo por los años que ha vivido, por los años que tiene en ese club, pero seguramente en River no podría jugar, por su estilo, por su forma, pero es un jugador de categoría. Te quiero preguntar, vas a jugar con enganche, es el estilo tuyo de siempre, casi siempre dirigiendo a River, con Lanzini, que después de mucho tiempo que no juega. ¿Cómo lo ves a Lanzini en esa posición? Y digo, ¿está decidido que de aquí en adelante vas a jugar con enganche siempre? Sí, vamos a intentarlo. Por supuesto, después dentro del partido pueden pasar momentos que podemos cambiar, pero al pibe lo noto, que conoce muy bien la posición, maneja muy bien la pelota, tiene cosas interesantes. Bueno, ahora tiene la oportunidad de jugar y tiene que demostrarlo. Sí que no le vamos a dar la responsabilidad a los jóvenes, sino un poquito a los más grandes, que son los que más experiencia tienen, tipo Poncio, Barovero, me parece Botinelli, me parece que hay otros jugadores que tienen muchas batallas, y a los jóvenes los vamos a tratar de apoyar en todo. No le vamos a dar la responsabilidad a los jóvenes. ¿Tengo la pregunta, Ramón? Bueno, acá, Ramón Balcarce para Código River, bueno, consultarte cuál es el mensaje para Lanzini como enganche, teniendo en cuenta que River últimamente no venía utilizando un enlace. Sí, que sea el mismo, que maneje el equipo, que participe en el juego, se mueve muy bien, tiene una gambeta, muy buena pegada, así que que trate de jugar como es él. Le vamos a dar mucha libertad, por supuesto, algunas en la primera división es una... hay una rigidez táctica muy importante, pero siempre le vamos a dar mucha libertad a los jugadores para que jueguen.